hoy vamos a hacer el desembalaje o unboxing de dos pequeñas monedas de oro del quinto centenario del descubrimiento de américa emitidos por la fábrica nacional de moneda y timbre español como ya hemos comentado otras veces las monedas de oro de estas emisiones que son de un oro de 999 milésimas es decir oro puro no son mala inversión cuando se sacaron estas monedas realmente estaban muy caras de precio pero con el paso del tiempo el precio del oro ha subido y como realmente no tienen especialmente valor numismático y no hay demasiado coleccionismo se han quedado con el precio anclado prácticamente en el que salieron en su día y hoy en día con la revalorización del oro pues no son mala inversión las de plata no tanto porque no es plata pura es plata 925 milésimas en concreto una de las monedas bueno las dos son de 10.000 pesetas la primera es de la segunda serie que se emitió en 1990 que como vemos tiene un peso de 3,37 gramos de oro 999 milésimas está dedicada a guatemoc y tiene un diámetro de 19 milímetros es decir es más bien pequeña la he comprado prácticamente por el precio catálogo es decir unos 180 euros lo cual me da un precio del gramo de oro de unos 50 y tantos que no está nada mal para lo que suelen tener estos lingotes son monedas pequeñas la otra es de tupac amaru segundo es de la tercera serie que se emitió en 1991 y las características son las mismas la he comprado un poquito más caro casi al precio de catálogo también y bueno pues creo que también es una buena compra pues porque no se pueden comprar monedas de tampoco oro puro a este precio bueno aquí vemos los dos paquetes vamos a empezar a abrir sin más el primero aquí viene su factura estas monedas solían venir muy bien presentadas no sé si contará con todo en principio debería de contar con el estuche el certificado y todo otra de las ventajas es que esas monedas pues vienen certificadas no están encapsuladas pero bueno en españa no nos gustan las monedas encapsuladas porque realmente no tienes acceso a la moneda ni la puedes tocar ya sé que en américa es imprescindible tener certificadas las monedas pero en españa no se suelen certificar porque pierde parte de la gracia aparte de que las empresas de certificación tampoco entienden demasiado de monedas españolas por lo general vemos que tiene un magnífico estuche de madera y su certificado y aquí tiene estamos podemos observar la presentación de la moneda que es muy bonita vamos a ver el certificado certificado de la casa de la fábrica nacional de moneda y timbre que nos recoge todas las características que hemos comentado y que siempre luego a la hora de revenderlo es muy interesante hay que intentar conservarlo vamos a ver la segunda moneda que tiene que ser similar viene también pues con todas las precauciones envuelta repito que es muy importante conservar todos estos elementos a la hora de la venta porque una de las ventajas de estas monedas es que como ya hemos dicho otras veces no hay falsificaciones prácticamente no no se conocen falsificaciones de estas monedas así como por ejemplo los kruger eran incluso de las onzas libertad y todas estas cosas así que han sido falsificadas de esto pues como tiene una tirada tan pequeña y realmente a nivel mundial no son muy conocidas pues no no hay falsificaciones son monedas bastante bonitas la única pega que tenían es que pues son eran caras el plástico vemos que está bastante bien conservada también con su estuche de madera el certificado que viene aquí que es bastante importante y la moneda que también es bastante bonita estas monedas monedas de la serie del quinto centenario yo creo que son de las más bonitas entre las conmemorativas que ha hecho la casa la fábrica nacional de moneda y timbre porque luego ha hecho algunos algunas estas cuando se han puesto a fabricar en masa que son realmente espantosas vamos a verlas con un poco más de detalle la moneda de la tercera serie que es de 1991 representa a upac amaru segundo personaje del siglo 18 de la historia del perú y en concreto esta que tenemos aquí es de calidad flor de cuño y con una tirada de mil quinientos setenta y siete ejemplares pesa 3,37 gramos de oro 999 milésimas en el reverso podemos ver el anagrama del rey juan carlos primero de españa la moneda de la segunda serie que es de 1990 representa a cuatémoc el último emperador azteca de méxico y tiene una tirada de dos mil quinientos ejemplares en flor de cuño como la que tenemos aquí el reverso es idéntico al anterior también el anagrama de juan carlos primero bueno pues esto ha sido todo por hoy no olvidéis suscribiros al canal si queréis seguir estando informados de las novedades sobre el oro y la plata